Hola a todos, soy Aileen y me acompaña como siempre a Anarel. Vamos a continuar chicos nuestra guía de GTA 3. Y es que en el último vídeo ya habíamos empezado a hacer las tres primeras misiones para Rey, el policía corrupto. Y nos quedaban todavía dos misiones más que vamos a hacer en este vídeo. Las hemos querido dividir así porque es que estas dos últimas misiones de Rey son complicaditas, son... Cosa difícil, pero con nuestra guía te vamos a ayudar y ya verás que va a ser pan comido. Sí, vamos a ver. Cuéntanos un poquito Anarel, ¿qué nos va a pasar con Rey en esta misión? La siguiente misión que nos ofrece es de pesca. ¿De pesca? Y va a ser un poco similar a cuando tenemos que perseguir con la barca al paparazzi. Pero esta vez con una dificultad, la barca enemiga te va a tirar bidones explosivos que debes esquivar porque si no explotan y patapam. Tú explotas. Recordad por favor el truco que os dijimos para arreglar el bug que se produce al jugar en PC. Lo activaré, es el limitador de cuadros, lo activaré cuando vaya a coger la barca. Exacto, es una opción que está en las opciones, Anarel os lo va a enseñar justo antes de coger la lancha. Y veréis como es muy fácil de activar y te permitirá que la lancha navegue y vaya a la velocidad que tiene que ir. Porque si no irá muy lenta nunca los cogeréis. Así que aquí tenemos soluciones para todo. Vamos a ver que Rey nos lo cuente. Yo creo que mi partner es un ratón. Tenemos que cerrarlo permanentemente. Él va a pescar de su barca, cerca del lucho en el puerto de la ruta cuando se desvanean las noches. Aún un barco de policía. Atención de que sus planos de deslizamiento se desvanean. Quiero que él dormir con los peces, no comienlos. Lo que más me ha llamado la atención es que Rey por fin ha salido del váter. Ha tardado tres misiones más o menos. Tres misiones, el hombre tenía ahí una urgencia evidente. Tenía un atasco importante, sí. Tenía un atasco exacto. El pobre no sé qué habría comido, pero necesita fibra en esa dieta. Sí. Bueno, pues vamos en nuestro cacharroso manana a coger... Es que tenemos un coche así súper cutre. Pero es que solo para ir hasta la lancha. La lancha. En la lancha activaremos lo del limitador de cuadros, así ya veréis como la misión va... Y digo yo que debe estar allá abajo, ¿no? Sí, tírate. Ah, tírate un poco más. Uy, venga. Uy, solo un puntito del blindaje te ha quitado. Entre misión y misión es buena idea que vayáis a comprar el blindaje y rellenéis vuestra vida. Porque siempre va a venir muy bien ese extra de protección. Ahí está, ¿no? Una lancha de la policía. La famosa lancha de la policía, la más robada del mundo, la utilizamos en la misión para azúcar de los paparazzi. Y ahora regresamos, pero vamos a activar esa opción que nos trajo de cabeza. No entendíamos por qué la misión no iba bien y era por eso. Vale. Uh. Bueno, espérate. Vale, ahora. Deberías que me lo activó antes de subir a la barca, pero bueno, vale. No, no pasa nada. Venís aquí a las opciones. Y venís al ajuste de pantalla. Y ahora el limitador de cuadros le das que sí. Luego cuando acabéis la misión, quitadlo. Porque si no, los coches irán demasiado ruidos. Van muy raro. Es como que no los podréis controlar bien. No tiene freno. Ahora, si os quedáis en un coche atascado que no va a la marcha atrás, activarlo. Y podréis ir marcha atrás. Es un poco bug, ¿vale? Pero es que el juego es muy antiguo. Esto nos permitirá conducir las lanchas. A la velocidad correcta. A la velocidad correcta. Si no, no podréis conducir las lanchas bien. ¿Por qué disparas? No sé, por disparar. Digo, no veo el enemigo, ¿no? Vale, pues vamos a buscar el faro y al... ¿Podrás esquivar los explosivos? Sí. Si nos sale mal, como siempre, justo antes de iniciar la persecución esta, haríamos un corte y lo volveríamos a intentar, ¿eh? Que ya lo sabéis. Normalmente nos suele salir bien o a la primera o a la segunda, ¿eh? Yo sé que la primera vez es un poco más difícil porque es la toma de contacto con el recorrido, con lo que tienes que hacer y a lo mejor vas un poco así, ¿no? Como con Manarel, que se está hundiendo un poquito. Está zozobrando ligeramente. No, no, no. Es... ¿Zozobrar es cuando un barco se está hundiendo? Es hacer derrapes, pero en el agua. Pero yo traigo cultura, ¿eh? Sí, sí. Derrapes en el agua. No, 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 no. Es como ese anime de coches, pero con barcos. ¡Ostras! Eh... Creo que es esa barca de ahí. ¿Anime de coches? Sí, sí, un anime de coches. No me acuerdo cómo se llama. ¡Oh! Ahí está. Solo conozco la película. ¡Ah! ¿Qué ha tirado? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¿Así pesca? ¡Qué hijo de puta! Pesca con granada. Y luego se los come. ¡Ah! América. ¡Ah! Eso es muy paleto, ¿verdad? ¡Cuidado! Los bidones. ¡Dispara, dispara! ¡Qué pena que no puedas disparar a los bidones y explotaran! Porque sería muy guay. ¿Me veis la barra de daño que se va llenando? Dale, 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 dale. También le podéis empujar, exacto. ¡Oh! 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 ¿Dónde está? Ha dado un poco la vuelta por ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No te acerques que va a explotar. Ahora solo tienes que esperar. ¡Pam! ¡El fuego de la bahía! ¡Me encanta ese movimiento loco que has hecho! ¿Pero qué? ¡Ah, de verdad! Vale. Me vuelven locos los hombres que hacen esas cosas. ¡Anda! No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Si lo sabéis, lo ponéis. Era un anime de carreras de coches. ¿Ah, carreras de coches? Es que solo has dicho coches. Bueno. Y pensaba que eran coches que hablaban. No, no, no. Como en la película Cars. No, de carreras de coches. Ah, bueno, bueno. Este es de los 80, 90. No me acuerdo cómo se llama. La gente que nos ve no había nacido. Oh, vaya. No había nacido. Alguien lo sabrá. Era... Ay, no me acuerdo. Bueno, da igual. Da igual. Es que entonces hacían de todo tipo de cosas. Las carreras de carreras de coches. Vale. Es muy conocido. Fútbol, baloncesto, judo. Era la época de deportes en anime. Yo aluciné porque... Tenis. El mismo... El mismo que hizo el manga este de Monster y 20th Century Boys. Hizo un manga sobre una judoka. Ay, yo lo veía en la tele de pequeña. El de la judoka, sí. El de la judoka. Así que un compañero de ella estaba enamorado de ella. Ella era muy guapa y el otro no. Que era algo así como bonito y normal. Y luego el tío haciendo unos thrillers y unas cosas así de misterio y tal. Sí, la chica judoka nunca se dio cuenta que el otro estaba enamorado de ella. Ella era amable porque era buena. Sí. Y eso. Y yo me quedé... ¿Qué? ¿Es del mismo autor? Sí. Del mismo. Bueno, era otra época. Todavía no tenía heridas en el alma. Vale, ahora... Ahora tenemos que salir de esta trampa mortal llamada barco. Ay, sí. Yo me acuerdo que te viste muchos problemas cuando llegaste al muelle. Aquí está el muelle. Vamos a ver. Yo creo que si quitas lo del limitador de cuadros ahora tendrás más fácil. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Mira cómo botan los coches. Vamos, vas a hacerlo, va. De todas maneras, aunque mueras, la misión está completada y ya se quedaría como hecha. Ya, pero no quiero morir. ¿Ves? 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 Ya está, ya está. Que el personaje a veces lo que hace es que se vuelve a coger al volante del barco en vez de salir. ¿Ves? Te lo dije, te lo dije. El limitador de cuadros. Vámonos de esta horrible trampa. Sirve para construir, pero no sirve luego para ser preciso. Vale. Muy bien. Ya está. Vamos a guardar porque la siguiente misión de Rey... Me gusta ese coche. ...es bastante complicada. Es la última. Pero si sigues nuestros pasos, la podrás hacer sin problemas. Como siempre. Sin demasiados problemas. La mejor guía de YouTube. ¿Por qué? Porque la hemos hecho nosotros. Y yo digo que es la mejor. Bajo mi opinión. Hombre. Ajá. Aparte, ¿quién va a calificar mejor que nosotros? Somos dos personas en vez de una. Dos contra uno. Dos opiniones. Doble opinión. Claro que sí. Eso es así. No, el mejor YouTuber que hace guías es Pulanito. Pues no. No, soy yo. Y punto. Soy yo. Y punto. Exacto. No, no, no te cabe, ¿verdad? A Narel no le cabía. Solo dos. No me cabe más. No te cabe más. No tanto. No pasa nada. Tenemos todavía hasta el blindaje al máximo porque no te he pillado ninguna explosión ni nada. Muy bien. Pues nos queda... Cuéntanos qué va a pasar. La última misión. Que se llama pasta de yeso. ¿Pasta de yeso? Yo creía que era pasta de dinero. No. Pasta de yeso. O pasta italiana. Qué rico un plato de pasta italiana. Creo que tengo hambre. Sí. Esta misión se trata de... Habrá un soplón. Supongo que será otro soplón porque a Rui le gusta matar soplones. Es que como él es un policorrupto... ¡Hola! Uy, perdón. Como él es un policorrupto, pues no puede dejar que descubra. Un tipo, ¿vale? Un tipo que le tiene manía a Rui y quiere eliminarlo. Vale. Se lo están llevando en ambulancia. Y tú tienes que pegarle a la ambulancia hasta destruirla. Pero tenemos un lanzacohetes. Y entonces... Sí. Puedes hacerlo persiguiéndola o puedes pegarle un lanzacoteazo y destruirlo. Bueno, todo será si sabes por dónde va a pasar la ambulancia. No, la ambulancia está parada. ¡Ah! Entonces tú le haces... ¡Pum! Y adiós. ¿Qué pasa? Y dices, ya está misión cumplida. Claro. No. Porque resulta que el individuo está todo, todo, todo con yeso. De la cabeza a los pies. Todo su cuerpo está enyesado. Las armas no le hacen efecto. ¿Cómo no le van a hacer efecto? ¿Qué es yeso? Ni las armas ni las explosiones le hacen efecto. ¿Qué es el arma? Dices, pero bueno... ¿Pero qué lleva? En vez de yeso lleva tunsteno. Las balas no le aceptan. ¿Qué tienes que hacer? Aplastarlo con un coche. Atropearlo. ¿Atropellarlo? Unas tres, cinco, cuatro o cinco veces pasadas, cuatro o cinco pasadas, lo matas. Vale. ¿No le puedes dar con el lanzacohetes? No. Te va a perseguir la policía mucho. Ah, qué bonito. Hay que hacerlo así, con el lanzacohetes para romper la ambulancia rápido y aplastarlo antes de que las estrellas suban y suban y suban. Vale, de acuerdo. Pues vamos a hacerlo de esa manera. Recordad de llevar también el blindaje al máximo, la vida al tope, el lanzacohetes, que lo hemos conseguido en el vídeo anterior. Y nada más. Ya sabéis dónde, vais a Phil y por 25.000 tenéis cinco cohetes del lanzacohetes. Exacto. Así que vamos a que nos lo cuente Rey y a esta última misión con él. ¡Suscríbete al canal! Vaya, vaya, vaya. ¿Os acordáis del testigo que nos cargamos? Sí. Resulta que no está muerto. ¿No está muerto? Está todo enyesado y hecho polvo, pero va a testificar. ¡Qué hijo de la madre que lo trajo! Por eso se estaba enfadando tanto. No puedes matar ni un solo tío. ¿Pero cuál era? ¿El tío de la barca? El tío, no. El de la ventana. El de la ventana. Oh, venga, pero si hicimos explotar el coche. Si le disparamos un montón. Igual. Me acuerdo que se quedó atrapado en el garaje y le disparamos hasta que cayó muerto. Pues no. Resulta que el tío no está muerto. Ah, vaya, 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 vaya. Bueno, pues habrá que conseguir matarlo de verdad. Se ve que es como Jesucristo que a los tres días resucitó. Ahí está la ambulancia. ¿Y cómo lo vamos a parar? ¿Poniendo un coche delante, quizás? Ah, mierda. ¡Ay, no! Vale, no es tan fácil darle con la... Yo habría puesto un coche delante para cerrarle el paso a la ambulancia. Vale, no era tan fácil darle con la... Tú me dijiste que ibas a la aparcada, pero no fue así. Vale, vale, ahora. Sí, pero voy a morir. No, 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 tranquilo. Ahora, ahora, ahora. No. Vale. La ambulancia ha caído por ahí. ¡La ambulancia está saliendo! ¡Oh! Las estrellas están disparando. ¿Cómo veis el daño? Ya lo veo, ya lo veo. Está ahí, parece una momia. ¡El daño es mínimo! ¿Por qué no...? ¡No lo sé! Vamos a ver. ¿Y si le disparo con...? ¡Ah, pues sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi mueren! ¡Las estrellas! ¡Las estrellas, Dios mío! ¡No, no vas a poder escapar! ¡No vas a poder escapar! ¿Por qué no se muere? ¡A cohetazos! ¡A cohetazos! ¡Las estrellas han desaparecido! ¡A cohetazos! ¡Pero las estrellas han desaparecido! ¡Eso es lo mejor! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está reventado! ¡El hombre le atraviesa un ojo y todo! En plan gore. Bueno, vámonos. ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¿Es que estamos aquí mirando el cadáver como tontos? Vale. Las explosiones, sí. Así que a cohetazos te lo cargas. Exacto. Tenía 10 cohetes y he gastado... 7. O sea... Bien, bien, bien. A cohetes, ya está. Corre, corre, métete aquí. ¡Oh, Dios mío! Y de camino al refugio recarga tu armadura en... ¡Todo el cártel! ¡A munation! Vale, ya sabéis. A cohetes le disparas, pam, 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 pam... Porque atropellándole nos hemos dado cuenta que le quitábamos muy poco. No. La ambulancia no estaba aparcada, sino en movimiento. Pensaba que con atropello le iba a quitar más vida, pero... Yo creo que lo más fácil es volcar la ambulancia, que es muy fácil de volcar o de cerrarle el paso, que se quede atrapada y le... Como habéis visto, le cierro el paso, disparas, se cae... En cuanto le sube la barra de daño al tope, el tío se cae. ¡Oh! Y entonces ya puedes... Sí, sí, sí. Pero nada, granadas, cohetes, todo lo explosivo. Exacto. Pues con esto hemos hecho la última misión para Donald. O sea, para Donald, para Rey. El siguiente será Donald, quería decir. El siguiente es Rey. Es Donald. ¡Uy, madre mía! Estoy confundido, ¿verdad que sí? Sí, deberíamos haber rellenado nuestra armadura. Vamos ahora en un momento. Venga, va. Venga, que se nos ha hecho cortito. Es que entre que hemos conseguido el de la lancha, vencerle muy rápido, que enseguida ha aumentado el daño, y este enseguida con el lanzacohetes ha sido la clave para pasar esta misión, el lanzacohetes. O sea, ya sabéis. El tío estará enyesado, pero no es tunstero. Cierras el paso a la ambulancia, le tiras un cohete, se cae el tío y le pegas unos cuatro cohetazos más y adiós. Y ya está, exacto. Cada cohete le sube bastante del daño. De hecho, como veis, en la brújula ya no sale la R de Rey, porque ya esta era su última misión. Ya te has cargado todos los soplones, chivatos y testigos. Ya el tío se ha salido con la suya. Será corrupto, pero nadie le ha podido atrapar. Y nada, el siguiente es Donald. Donald Love. Será el personaje que conoceremos para el próximo vídeo. Donald Love es un político corruptillo. Todos son corruptos. Policías corruptos, mafiosos corruptos, políticos corruptos, polis corruptos, todos corruptos aquí. Y también nos va a mandar unas cinco misiones, me imagino, ¿no? Eh, a ver... Donald Love tiene una, dos y tres. Tres misiones, pero no. La última será la de cambio de isla, así que... Ah, como con Salvatore, ¿verdad? Haremos dos misiones para él y luego ya todo lo secundario que hay para hacer en la isla de Stouton. Paquetes, saltos, eh... Masacres... Todo lo que haya de especiales en la isla. Misiones de teléfono. Cosas secretas, cosas que son difíciles de encontrar. Hasta los coches radiocontrol. Coches radiocontrol. Que eso es difícil de... Los coches como lo de aquel cañonero que tienes que pasar puntos de control. De los juegos del patriota. Qué difícil. Juegos del patriota, qué difícil. Mira a ese personaje corriendo contra la pared. ¿No te encanta? Ahí está. Mira, él insiste en su camino. Él quiere lograr su objetivo de atravesar la textura, de entrar en un edificio. Ah, está viniendo hacia aquí. Sí, es que está bajando poco a poco. Me encanta esta mujer como hace footing. Es increíble. Y al final... Al final lo logró. ¡Se dio un golpe! Y se ha quedado ahí en un bug increíble. Pero señora, señora... Señora, señora... Estoy intentando ayudar, pero... Ya, ya está, ya está escapando. Déjala que vaya al callejón cerrado. Al infinito. Sí, bueno. Ahí se queda la señora. Nosotros también nos quedamos aquí. Para el próximo vídeo empezaremos las misiones de Donald Love. El último de la historia principal dentro de la isla de Staunton. Y después, como ha dicho Anarela, haremos las cosas secundarias. Que hay unas misiones secundarias con King Kurni, ¿era? King Kurni es el personaje que te ofrece misiones por teléfono. Exacto, que hay un teléfono. Y luego tendremos masacres, saltos... Lo que hemos comentado. Exacto, todo lo secundario. ¿Te gusta nuestra guía? Seguro que sí. Es muy detallada y te damos buenos consejos para pasar las misiones. Quédate con nosotros. Venga, te lo prometo que te lo vas a pasar bien. ¿Cómo hacerlo? Suscríbete. Le das a la campanita y así notificación cada vez que tengamos un vídeo nuevo para ti. Y puedes venir rápidamente a ver el vídeo y pasártelo bien. Danos un like y danos un comentario. Es lo único que te pido. Porque es lo único necesario para que el canal crezca y podamos traer más juegos, más vídeos y más de todo para ti. Que nos quieres ayudar un poquito más porque de verdad te caemos bien. De verdad quieres ayudarnos. Pues es fácil. Comparte el canal. Comparte el canal. Comparte este vídeo. Comparte lo que tú quieras del canal. En tu social media. En Facebook, en Twitter, en Whatsapp, en Instagram. ¡La mujer ha estado desaparecido! Te lo dije. Su objetivo era cruzar la textura y ir corriendo a suscribirse al canal. Porque quien lo quiere de verdad lo caga consiguiendo. Nos quedamos aquí chicos y chicas. Nos vemos para el siguiente vídeo jugando a GTA 3. ¡Gracias!